Música Camila, ¿qué tal el partido contra el Divino Maestro? Bueno, porque ya no estamos, estamos todas, las de Trujillo, la que vino de Moyobamba, y ya estamos todas unidas y el equipo ya está más completo para hacer las jugadas. ¿Cuánta fecha consiste el campeonato de la Liga Infantil? Dos meses, un mes y medio creo, porque son todos contra todos y esperamos poder llegar al primer puesto del campeonato. ¿Sientes la diferencia de haber entrenado con el primer equipo y ahora jugando este campeonato? Sí, es mucha, porque en el primer equipo te matan, y cuando vienes acá ya estás más compenetrada con el grupo de menores. ¿Alguna vez has recibido alguna llamada atención de Natalia? Sí, una vez más. ¿Qué te dijo? Sí, pero no, es normal, ¿no? Pues dijo malas palabras, pero no lo voy a decir. Ya, Camila, gracias y que sigan los éxitos en el campeonato infantil. Ya, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!